Bueno, así ya, bienvenidos a un nuevo video, estamos por acá con ustedes, siempre somos los traviesos SB, traviesos de El Salvador y traviesas, así es que hoy viene una idea por ahí, esperamos de que les guste, puede ser la intención, va, ¿quién fue la idea? quiero ver, William, va, la Erika, vamos a ver, dígame, déjame saber ahí, dígame. Vamos a poner un jugo, un jugo, un jugo, un jugo, mira, pero y crees que la van a poder levantar, tremenda botellona, no la voy a alcanzar ya, ella era de los más grandes quizás, el que no la alcance no se la toma, eso es lo que van a hacer ahorita, Van a destapar, destapada la van a poner, destapada la van a poner, ahora bien, pero, vaya, vamos a hacer los grupos, ¿verdad? ¿Cómo quieren que vaya una hembra y un varón o dos hembras? Sí, una hembra y un varón, una hembra y un varón, vaya, vaya, entonces va a ir Nelson con Erika, va a ir Esmeralda con Leonel, Esmeralda con Leonel, Claudia con William. No vale doblar las rodillas, bien, bien, si, si allí, desde que la agarre, si allí hasta te puedes hincar, si como allí lo que va a valer, no, hincar no, no, porque lo que va a valer es quien se la toma más rápido, ¿no era de eso? No, quien la logra alcanzar aquí, ah, sí, ah, bueno, no, yo pensaba que era solamente quien se la tomara, pues sí, es que por eso yo pienso que lo que tiene que ser, lo que tiene que valer es quien se la tome más rápido, Ajá, 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 ajá 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 aj el concurso es levantar esa botellita pues sí que eso pensé yo que así era nomás vaya entonces ahí está en el son con erika va a ir este esmeralda con quien dijo con leonel y claudia con william bueno a la cuenta de están listos a la cuenta de uno están listos y tres no es que miramos en la levantón no la pudo agarrar la erika la primera y Nelson en la primera estaba muy lejos vaya el primer ganador aquí lo tenemos y en el son sin broma un trago le hizo a la botellita ahí tenemos a claudia tenemos a william agarrar la medida más o menos de dónde llegas llegas ahí bien crees que no está muy muy delante muy atrás quizás muy atrás segura no no por eso hay que ahorita vaya no yo yo me refiero para que claudia tenga más o menos de dónde a dónde va bien pero pero no le alcanzaste vaya a la cuenta ponerte más o menos en línea donde baja eso a la cuenta de 1 2 saludos a la cuenta de 123 vamos claudia eso lograste lo primero vamos a enderezarte enderezarte esto enderezarte no te vayas a jugar 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 la claudia la claudia la claudia porque con el nombre que con la bulla que ustedes hicieron pero que ya le había ganado sí por el pie vaya este para los dos pero es así agarradito vaya tenemos ganador william también verdad hip hip hurra hip hurra vamos tenemos ahorita a esmeralda la tenía teres vaya vamos a ver este no porque no se caiga mira mira vaya el género el género femenino va perdiendo vos tenés la oportunidad esmeralda 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 bebis cierre eso decir esmeralda está confiando en vos culpita levantes que vos levantes el género femenino así es que vamos a ver vamos a ver a la cuenta regresiva esto es concursando por su botellita a la cuenta de crees que estás ahí en posición mira, hace un ensayo ahí sobre la medida, si le llegas ahí o crees que te hagas más para atrás, ahí le vamos a valer le vamos a valer un ensayo hace un ensayo para ver si le llegas de ese nivel ahí donde estás ahí donde estás parado allí allí, de allí le llegas al hacer el labechón vaya, tenemos allí ¿de quién es un animalito? Pikachu, tenemos a Pikachu a la cuenta de uno cada equipo a su equipo, echándole porras cada equipo a su equipo echándole porras a la cuenta de uno dos y es que le digo es que miramos como le miren la pierna al esmeralde ay, pues qué brazos tenía abajo le digo a la cuenta de uno dos y saludo a la cuenta de uno dos y tres ay, qué bárbaro se le zafó alcanza, alcanza así tómajelo alcanza alcanza lo que pasa es que Leonel yo oí que pegó hasta en la botella allí vaya a hacerle masaje yo creo el labio que romero deshacele el nudo no la esmeralda de perfectos mecánicos allí ahí está mire entonces los tres ganadores han sido los chicones las pollitas quieren oponer a los gallos al gallo mayor los pollitos ya se quieren pelear con el gallo el otro juego lo podemos hacer en grupo para que estén mejores así eso viene uno aquí les estoy compartiendo tres eh bravo viene otro viene otro más bueno que este mejor que este no se lo vaya a perder ese está mejor mil veces mejor así que gracias por vernos acompañado denle like al video y nos vamos a ver en el próximo no se for 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 ¡Suscríbete al canal!